Un hombre murió al caer de unas escaleras mientras podaba un árbol en el interior de su casa en la comunidad de La Carpa, perteneciente al municipio de Acámbaro, hechos suscitados la noche del jueves. Elementos de seguridad pública de este municipio reportaron a las 19 horas un accidente donde una persona perdió la vida al caer de algunos metros de altura, hechos suscitados en el interior de su casa ubicada en la calle Omega número 1 de la comunidad ya señalada, hasta el sitio. Llegaron elementos de la agencia de investigación criminal, así como peritos y servicio médico forense. Se procesó el lugar y se levantó el cuerpo. El oxiso llevó por nombre José Luis Pérez Castro, de 64 años de edad. Se sabe que minutos antes de que perdiera la vida estaba podando un árbol en el interior de su domicilio, utilizando una escalera, de la cual se cayó, ya que perdió el control y se golpeó en la cabeza, perdiendo la vida al instante. De acuerdo a la necropsia, la causa del deceso fue un traumatismo cráneo encefálico. Se dio inicio a la carpeta de investigación número 59-559-2016. Para Vianoticias, Blanca Mireles.